Son tus ojos, es tu boca, lo que me hace alucinar Son tus ojos Es tu boca, lo que me hace alucinar Ya no hay tiempo, para pensar mas y mas Soy sincero, llorare si tu te vas Yo te lo juro que te amo demasiado Si tu te alejas de mi vida morire Eres la estrella que ilumina mi sentido Para pensar que eres tu y ya no hay mas Yo te lo juro que te amo demasiado Si tu te alejas de mi vida morire Eres la estrella que ilumina mi sentido Para pensar que eres tu y ya no hay mas Y ya no hay mas César Juárez Escucha Juntamente 3D Sactilita del progreso Estado de México Son tus ojos, es tu boca, lo que me hace alucinar Sin nada, ya no hay tiempo para pensar más y más Soy sincero, lloraré si tú te vas Yo te lo juro que te amo demasiado Si tú te alejas de mi vida moriré Eres la estrella que ilumina mi sentido Para pensar que eres tú y ya no hay más Yo te lo juro que te amo demasiado Si tú te alejas de mi vida moriré Eres la estrella que ilumina mi sentido Para pensar que eres tú y ya no hay más Y ya no hay más Y en Puebla, ahorra Y en Puebla, ahorra Y en Puebla, ahorra Porta rey